Tunden a la esposa de Adrián Marcelo. Y cae redondita en las manos de Adrián Marcelo. Bienvenidos, esto es En un clic, con más información de tus influencers, celebridades y situaciones en tendencia. La tensión sobre las declaraciones de Adrián Marcelo dentro de la Casa de los Famosos ha generado miles de comentarios hacia su esposa, familiares y amigos. En redes sociales, el comediante se ha caracterizado por su enérgico sentido del humor, cuestionando el rumbo de su participación dentro del reality, donde se ha mostrado frontal para demeritar y burlarse de sus compañeras. La Casa de los Famosos es para gente que no tiene trabajo. O sea, aquí sí te han hablado. Yo sí tengo mucho trabajo, la isla, todo eso. Reality son para gente sin trabajo. Sobresaliendo tres momentos, las menciones al físico de Bridget, la manipulación a Shanik y los comentarios con alevosía hacia Gala Montez, alimentando en redes sociales los comentarios subidos de nivel hacia su esposa, en los que se ríen de su físico, educación, forma de hablar y más recientemente con el tema de su infertilidad. Mi compa el peña fiel, porque no en panzona, humor negro. El tema no ha parado, pues se han popularizado clips de Karina Puente, esposa de Marcelo, en los que demerita el trabajo en televisión de Cecilia Galeano y El Borrego Nava, durante su participación en un podcast. ¿Qué le tembló? Cecilia Galeano. Le cayó el saco. Mira, nada más que salga Adrián y el puesto de Cecilia Galeano fácil se lo queda a Adrián. Sí. Conductor Adrián. Tiene los 10 contados. Te da tres vueltas, cuatro vueltas y te quita. Así que a lo mejor por eso, pues se asustó. Le tembló. Le tembló. Ay, ¿sabes también quién? El... El... Borrego. El borrego, iba a decir el burro. El borrego. Es lo mismo. El borrego también. No me gusta su comentario, la verdad. No, pues es que... Hablando como comediante, creo que Adrián se pasó de la línea. A ver, cállate borrego. Adrián sí se puede brincar la línea y ve dónde anda. ¿Tú? ¿Dónde está tu comedia? Yo no me acuerdo de ningún chiste o algo de borrego. Por su parte, la página oficial de Brigitte Pozo sacó un comunicado destacando el siguiente discurso. Queremos hacer mención y dar visibilidad sobre lo que está pasando en la casa de los famosos México, que extralimita ya los niveles de un juego. Brigitte ha sacado coraje, fuerza y valor para enfrentar todo sola y pidiéndole a Dios guía y sabiduría para hacer las cosas bien, dándose a conocer como una persona dentro y fuera de la casa con una luz y una bondad que la caracteriza. Esta nueva generación no solo viene a marcar tiempos mejores, sino a enseñarnos a curar y señalar lo que es hora de cambiar y avanzar como sociedad sana y libre, señalando todo aquello que solo perjudica y envenena al humano. Recordar que no estamos solos, que somos muchos en este proceso y que aunque parezca lo contrario, siempre podemos salir adelante. Dios se encarga de poner gente buena en tu camino. El tema ha sido tan mediático que varios influencers y celebridades han desaprobado las acciones de Adrián Marcelo. Lo que está haciendo Adrián es lo que me hicieron muchas veces. Te quieren llevar al límite para... Y decir, ¿ves? ¿Ves como si estás loca? No basta con apagar las cámaras, tampoco con disculpas tibias o salirse por la tangente como está sucediendo en las últimas horas en este programa de televisión que es tendencia en todo México. Y es el mismo público que en un principio sentía simpatía por este conductor que ahora pide que... Por las actitudes que ha tenido con gana. También la mamá de Galamontez subió un clip donde defendió a su hija, siendo muy puntual en la falta de intervención del personal de la Casa de los Famosos México y de sus compañeros para cesar el conflicto. ¿Cómo es posible que lo haya transmitido y que lo haya permitido y los compañeros igual? Que hayan visto que una de sus compañeras está peleando con un hombre y no hagan absolutamente nada por separarlos, por calmarlos, por tranquilizarlos. Hasta el momento los ánimos sobre el reality show están caldeados, pues también se pronunciaron los fans del influencer a defenderlo sin mucho éxito, mientras que su esposa prefiere continuar con su vida y dejarlo morir solo. Cuéntanos en los comentarios tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Me preocupé porque dije, si yo que tengo un colmillo que arrastro por haciendo surcos me manipulo con el dedo chiquito, imagínate las personas que hay ahí y cómo manipulan a niños o a niñas y no hagas esto y no le digas al otro. Tengan cuidado, a veces la gente que te endulce el oído te está usando. Yo soy Mali y esto fue En un clic, nos vemos.